protesta y el litio, los recursos mineros, y en línea un luchador social, el dirigente de la corriente clasista y combativa, diputado nacional, Juan Carlos Alderete. ¿Cómo te va, Juan Carlos Luis Laujé? ¿Qué decís? Te va, muy buenas tardes. ¿Cómo andás? Bueno, acá viendo, a ver, tratando de darle a este programa el toque de, sin justificar la violencia desmedida, sin justificar que te quemen autos, sin justificar, aunque uno nunca sabe, las situaciones se desbordan, sin justificar esto, ¿cómo ves vos la situación en Jujuy, sobre todo con esta reforma constitucional que limita y cercena, en muchos casos, directamente la protesta social y después que permite la explotación del litio en tierras de las comunidades? ¿Cómo lo ves? En primer lugar, a mí me hablan de paz por el fusil en el hombro, me hablan de que yo tengo que defender la constitución, pero violan la constitución nacional, esa reforma que hizo Gerardo Morales en Jujuy. Por lo tanto, después están todas las demás cuestiones de esa reforma que hace que justamente hay negocios también producto de esa reforma que se ha hecho, que lógicamente le da beneficio a esas empresas monopólicas extranjeras que están explotando el litio en esa provincia. Y por supuesto que allí no se ha consultado con los pueblos y naciones originarias para ver de qué manera se beneficia también esos pueblos, que son los dueños, verdadero, porque eso no lo digo yo, sino porque lo reconoce la misma ley a esos preexistentes, antes que se formara nuestra nación, antes que se formara la provincia de Jujuy, que ya existían esas comunidades originarias allí. Son los verdaderos dueños. Por lo tanto, no lo digo yo tampoco, lo dicen los derechos humanos internacionales que paren con esa represión tan salvaje que ha hecho. Y justamente cuando hablaba de los autos, qué casualidad que un auto quemado es de un compañero coordinador de la provincia de Jujuy, de la corriente clasifico combativa. Y el otro auto quemado es de la compañera nuestra, también de la CCC, que es de derechos de la mujer en la CTA autónoma de la provincia de Jujuy. Es decir, por lo tanto, no es que nosotros mismos no vamos a quemar el coche. Y se ha visto mucha claridad. Juro, Juan Carlos, que no lo sabía, porque si no parece que te estuviera llamando y justo cuando hablo de esto, por poner escenas de violencia muy osadas, no sabía que pertenecía justo a dirigentes de tu línea. La verdad que es terrible. Sí, 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 los dos son empleados estatales. Nuestro coordinador de la corriente clasifico combativa allí es estatal. Y la compañera también es estatal y enfermera. Es decir, que justamente para trabajar usan el auto para otra cosa. Y justo si le quemaron a ellos el auto, les fueron a quemar el auto a ellos. Por lo tanto, se vio con mucha claridad en un canal que pasó en forma directa también allí, lo que yo conozco por mis propios compañeros que me tenían comentando minuto a minuto de lo que estaba pasando allí en la provincia de Jujuy. Y cuando dicen infiltrado, se vio con claridad a la cantidad de gente, inclusive muchísimo de ellos sin chaleco, que decía fuerzas policiales, tirando piedra y también rompiendo algunos negocios, que están las filmaciones, están los videos, ¿no? Es decir, va a echar la culpa a otro, no hace ese cargo que justamente produjo el estallido que produjo el propio gobernador, ¿no? Decime una cosa, hasta dónde, porque yo lo rescataba al principio del programa también, porque en esto tenés que sacarte la pasión y ver las cosas y analizarlo con la mayor frialdad posible. Hasta dónde no es parte de la campaña electoral esto, con las consecuencias también de que las pagan el pueblo de Jujuy. Digo, por un lado, si el gobierno nacional no ha tenido acción referente a esto, aunque muy debilitado, en otros tiempos se podría haber pensado una intervención a la provincia, porque Morales no había reaccionado al llamado de nadie. Y por otro lado, Juntos por el Cambio ayer, bueno, aculpando al kirchnerismo, haciendo, bueno, haciendo gala de una unión, precisamente, de todos los dirigentes, encontrando en Jujuy la materia como para decir que no nos van a vencer, no nos van a doblar, con esto viene el cambio. Y si esto no es el aviso también de Juntos por el Cambio, de lo que puede venir, porque así como dicen, van a tratar de que no hagamos el cambio, Juntos por el Cambio está diciendo también, si no lo hacemos así, va a haber represión. ¿Cómo lo analizás? Bueno, mirá, justamente nosotros que hemos tenido todas las previsiones posibles, yo integro la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, que preside Jujuy. O sea, es que justamente tuvimos una conferencia de prensa días anteriores, hemos tenido reuniones, cantidades, para pasarnos también la data que nos mandaban los compañeros de allí, y dijimos, no podemos viajar a Jujuy, porque nos van a acusar a nosotros, que nosotros vamos a levantar ese polvorín que había, y hacer que explote ese polvorín. Y justamente no quisimos ir por eso, ninguno de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso fue a la provincia de Jujuy, justamente para que no nos acusaran de lo que hoy Gerardo Morales está acusando, el que han infiltrado, el que han ido gente del interior del país. No, es todo mentira, toda falsedad, ¿no? Es decir, se vio con claridad. Y es una política que quiere llevar adelante, yo no me puedo olvidar en el 2001. En el 2001, Gerardo Morales, secretario de Seguridad, en lo cual él también decía que hay que buscar la paz en nuestro país, pero fue responsable de los 38 muertos que hubo en el 2001, lamentablemente, ¿no? Claro, claro. Ahora, decir una cosa, pero de todas maneras yo no creo que Morales, digamos, conociéndolo a Gerardo Morales, no creo que haya sido su intención que la cosa se haya desbordado de esta manera, pero sí, por qué dejó que esto se fuera, digamos, y no, porque hay un tema importante. Ayer, que después muchos medios interesados, por supuesto, dejaron pasar por alto. Morales dijo, pues yo lo escuché antes de esta declaración de Juntos por el Cambio, que el artículo, sobre todo, que tiene que ver con el desalojo, o digamos, este artículo que habla del desalojo expeditivo de quien no tenga título de propiedad de los pueblos originarios, él dijo, yo sé que mucha gente no lo entiende, yo voy a hablar con la gente de los pueblos para que lo interpreten y vamos a llegar a una solución consensuada. Lo dijo ayer y después vino la mano dura. ¿Por qué te parece que esto puede haber ocurrido? Primero que nunca hubo realmente una conversación con los pueblos de naciones originarias. Allí existen 400 organizaciones de la comunidad originaria. Habrá labrado con 50, que no fue la mayoría justamente de la que está allí justamente los salares viviendo. Si habla de título de propiedad, el propio Estado no cumplió con la ley de poder hacer un relevamiento a todos los pueblos de naciones originarias donde estaban asentados. Por lo tanto, no se terminó todavía, por eso se pedía prórroga, prórroga, y no se terminó ese censo que por ley tenía que haber hecho el propio Estado. Pero esa gente está viviendo muchísimos años, asentralmente. Por lo tanto, ¿cómo puede haber que tener un papel? Si no tenés papel de propietario, te podés sacar. ¿Cómo es eso? Ahí está la trampa de ese artículo, ¿no? Es decir, ¿quién puede tener un papel si no terminó con el censo? No terminaron con... Así, por lo tanto, es decir, por eso es un artículo engañoso pidiendo el papel de propiedad, ¿no? Sí, claro. Ahora, decirme una cosa, esta estrategia, porque también, por supuesto, que yo no voy a obviar, no tengo por qué hacerlo, obviar de los sucesos que tuvieron que ver con el Chaco, donde está, bueno, dirigente la desaparición de esta chica Cecilia, Cecilia Strisowski, esposa del hijo de César Sena, esposa del hijo de Merenciano Sena, un hombre que estaba en la lista como diputado provincial con Capitanich, y que después, bueno, Capitanich lo bajó de la lista, por supuesto, como consecuencia de eso. Y todo lo que tiene que ver con las vinculaciones de muchas corrupciones, muchos gobiernos provinciales, como por ejemplo en el Chaco. Pero en el medio de esta se hace campaña con todo esto, y bueno, y las cosas terminan de esta manera, ¿no? Es decir, ensuciando toda esta manera de hacer política. ¿Cómo lo ves vos? No, justamente porque hay un plan de que hacer que la política se ensucie y que la política no resuelve nada la situación de la gente, ¿no? Es decir, por eso se habla de una casta política, de una casta... Por lo tanto, es decir, viene un plan para eso. Por eso, el producto de eso es inclusive los discursos de mi ley, ¿no? Es decir, pero está clarísimo lo que pasó en el Chaco. Es decir, allí se queda claro de que no hay impunidad, porque a las 24 horas que se va descubriendo que la chica estaba desaparecida, lo primero que son siete detenidos, siete implicados, no es que pasaron semana a semana, pasaron 24 horas de la denuncia de la desaparición de esa chica. Y lógicamente que en la política también hay gente delinque y se mete con la política para cubrirse con la política también, ¿no? Decirme una cosa, te lo pido con mucha honestidad. Primero, dos cosas. Una, ¿cómo se soluciona este tema de que el Gobierno Nacional no tenga, a través del presidente Fernández en muchos aspectos, no tenga definiciones concretas y no tenga soluciones concretas ni perfil político y no tenga... Deje de tener este vacío político, por un lado. Y por el otro lado, ¿te parece en serio que... Porque uno no lo escucha... Yo los conozco a Rodríguez Larreta, los conozco a Bullrich, los conozco a... Bueno, al propio Morales, digamos. Tienen una cierta conciencia, bueno, sobre todo Morales, una conciencia democrática. ¿Te parece que este en serio va a ser el plan de la represión y el endurecimiento respecto de la protesta social? ¿Va a ser el plan de Junto para el Cambio si gana? Estoy seguro que sí. Primero porque, que nada, yo inclusive intervino cuando se trató el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y fundamentalmente porque estaba de desacuerdo en el recinto. En lo cual, si por suerte han sido 28 diputados y diputadas nacionales del Frente de Todo, 6 se actuaron del Frente de Todo y no tuvieron de acuerdo con ese acuerdo con el Fondo, porque significaba ajuste. Y el ajuste puede pasar acá. Si pasa el ajuste, pasa con represión. Por lo tanto, es decir, había que revisar, hay que rever ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque todos sabemos de que no vamos a salir de esta crisis si ese acuerdo se sigue manteniendo. Y a la vez también hay que recuperar palancas claves de la economía. Es decir, cuando yo presenté el proyecto para que se declare de interés estratégico el litio, no estoy metiéndome con la provincia, no estoy metiéndome con la reforma de la Constitución del año 94. Ese es otro tema que también necesitamos muy por detrás cuando hablamos de la regalía de la minería. Es decir, las provincias se asustan cuando presenté este proyecto y también ensucian diciendo que yo hablo del proyecto de nacionalización. Yo no puedo hablar de nacionalización del litio puesto que hay una reforma en la Constitución del año 94. Lo que estoy diciendo es que es otra ley que es el respeto a la regalía de la minería. No puede ser que nos estén pagando el 3% en nuestro país la regalía en lo que es la minería y principalmente en el litio. Aunque todos sabemos que hay una carrera frenética para adueñarse de litio por lo que significa no solo para el medio ambiente, no solo para hacer baterías de celulares, sino que también sirve para la industria farmacéutica, para la industria aérea y espacial. Nosotros hemos mandado satélites. ¿Por qué nosotros, en la negación de industrializar nuestra materia prima? Si las empresas, las dos que están hoy explotando y extrayendo el litio, mandan la materia prima para afuera. Entonces ahí uno se da cuenta que hay negociados sobre eso. Decime una cosa que parece inocente, pero quiero que lo aclares bien porque lo hemos hablado esto. ¿Hasta dónde tiene que haber, porque si no mucha gente, el mensaje es no tiene que haber protesta social, no tiene que haber protesta social hasta que salen los jubilados que le pagan sueldos de hambre y después salen? Entonces sí, ¿hasta dónde, vos que sos un dirigente social, ¿hasta dónde se debe aceptar la protesta social en la Argentina? Porque si no parece una mala palabra. ¿Hasta dónde? Sí, y todos sabemos de que muchas veces la política queda por detrás de la realidad de la gente. Mucha de la gente tiene que salir a ser visible lo que le está pasando. Y ahí el funcionario, en forma inmediata, tiene que buscar una mesa de negociación. Es decir, no se busca en forma inmediata. Los gobernantes no buscan en forma inmediata una mesa de negociación. Si la gente sale para que le solucionen el problema, lo que menos puede hacer es negarse a una mesa de negociación. Es decir, por lo tanto, todos tienen que ceder el que reclama y el gobernante también tienen que ceder para llegar a un acuerdo. Es decir, yo no estoy simplificando la política, pero la política tiene una responsabilidad y los gobernantes tienen una responsabilidad que muchas veces está el interés político, el interés ideológico o el interés de algún negocio por encima de lo que le pasa a la gente. Juan Carlos, la verdad que, como siempre, muy concreto y te agradezco mucho la participación en el programa. No, al contrario. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Muchas gracias. El diputado Juan Carlos Alderete, dirigente de la corriente clasista y combativa, diputado nacional, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos.